La bichota Karol G estuvo sorprendiendo a Faith en su concierto en Miami y es que la bichota con gran emoción se está haciendo viral un video en las redes sociales en donde se puede apreciar a Karol G llorando, escuchando las canciones de su novio Faith. Y es que este video ha enternecido las redes sociales ya que las personas dicen de que a Karol G se le ve súper enamorada de Fercho y es que la bichota lo estuvo apoyando en su concierto en Miami con amigos y sus familiares. Karol G canta las canciones de Faith con gran sentimiento y con ganas de llorar. Aquí este video se ha hecho viral en las redes sociales ya que se siente muy orgullosa de todo lo que ha logrado su novio Faith. A lo que Karol G ha recibido comentarios súper positivos en donde le dicen que ella está súper enamorada de Faith que le cambió la mirada de cómo le brillan sus ojitos al escuchar a su novio Faith cantando. Coméntame en la parte de los comentarios qué tal te pareció el cómo Karol G casi llora de la emoción al escuchar al Fercho cantando en Miami. Y si te gustó este video te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo contenido diario.